Hoy se realizó temprano, creo que nueve, nueve y media de la mañana, en tribunales de Santa Fe, en Rosario también, en el hall de tribunales aquí, frente a la Casa de Gobierno, una asamblea comandada y organizada por el sindicato de judiciales, Juan Pablo Langella. Como estamos viendo, mucha gente, los tres pisos, planta baja, primero y segundo piso, ahí se lo ve a Langella, con los colaboradores de la comisión directiva, con los integrantes de la comisión directiva y los trabajadores que estaban allí. Se decidió por amplia mayoría, yo diría por unanimidad, cese de actividades mañana por 24 horas sin asistencia en los lugares de trabajo. Paro sin asistencia en los lugares de trabajo en el día de mañana, reitero, lo decidió el sindicato de trabajadores judiciales, hoy en la mañana, Langella emocionó esta idea y fue apoyado casi unánimemente, yo diría unánimemente, por todos los trabajadores, así que mañana miércoles no va a haber actividad en el Gremio Judicial, en el Poder Judicial de Santa Fe no va a haber actividades, así que vamos a ver cómo sigue esto, pero el Gremio endurece la relación con el Gobierno de la provincia, a pesar de que ya se pagaron algunos retroactivos que estaban pendientes, que no se firmaban los decretos del Gobierno Provincial, el Gremio entiende que tienen que ingresar vacantes, la gente que ya tiene que estar ingresando, que hizo concurso, tiene que ingresar y eso son alrededor de 500 personas. Vamos a seguir con este tema. Venimos después de la pausa esperando a Carlos Fertonal y a Triferto que va a venir a hablar con nosotros.